La ciudad de Lava se prepara como cada año para uno de los eventos más importantes de la Amazonía. Se trata de la festividad de Semana Santa. En conferencia de prensa se dio a conocer las actividades que se desarrollarán en la tricentenaria desde el Domingo de Ramos, cuyos pobladores se encuentran listos para recibir un aproximado de 20.000 visitantes. Vestidos con sus atuendos con los que ingresaban a escena, los actores dieron la bienvenida a los hombres y mujeres de prensa de Tarapoto para dar a conocer los pormenores de la actividad. Donde vamos ahora a conocer un poquito el programa contenido que tiene enlace la celebración de Semana Santa. Nosotros comenzamos nuestra celebración en el Domingo de Ramos. El día domingo, a partir de las 5 de la tarde, se consejo a las personas en el barrio de Fuchiches en esta ocasión, y sale Jesús Nazareno montando el público en las otras calles hasta llegar a la iglesia. A partir del día lunes, el día lunes también, todos tenemos profesiones, todas esas noches. El día jueves tenemos la abilación dentro de la iglesia. Y el día viernes digamos que tenemos el programa en todo el día. Tenemos a los actores que recorren las calles, se han abrigado dos escenas más, que ya el director escénico les va a aportar un poquito. Y a las tres, tenemos ya la juez de que se dan todo lo que es la escenificación del día de San Juan. Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Lamas, detalló la escenificación de la Pasión y Muerte de Jesucristo. Tenemos un programa muy nutrido, que vamos a empezar justamente el domingo de Ramos, con la participación de los integrantes. También tenemos el día viernes, que justamente va a ser la escenificación de la Pasión y Muerte de Jesucristo. Y ahí va a haber una escena muy importante, que es justamente que se está incorporando después de muchos años, el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser justamente en la pileta de la plaza de armas de la ciudad y al mismo tiempo también el recorrido, que va a ser, mejor dicho, parte de su vida, del Señor Jesucristo, en horas de la mañana. Y a partir de las tres de la tarde, estamos empezando la escenificación completa, que va a ser justamente en el campo San Martín, del barrio Quilloachpa de nuestra ciudad. La autoridad también dijo que realizarán una faena con la población para limpiar la carretera a Lamas. La misma está invadida por la maleza. Asimismo, 200 efectivos policiales estarán a cargo de la seguridad en la actividad central, como es Viernes Santo. Bueno, ya está coordinado y gracias a la comisaría o a la policía, en este caso al general de la región San Martín, quien nos está apoyando con la totalidad de 200 efectivos de policías para que brinden el orden respectivamente. ¿El tema del acceso? Bueno, justamente este sábado tenemos una actividad muy importante, con las diferentes organizaciones de la provincia de Lamas y al mismo tiempo con la Dirección de Transportes y Comunicaciones, en la limpieza justamente del tramo que va desde la pista a Fernando Peñuelo de Terres hacia Lamas, porque ese tramo es un tramo departamental, pero vamos a hacer una faena con toda la población, tratando de lo posible de dejar más abierta la pista para evitar cualquier tipo de accidente. El burgomaestre lameño hizo la invitación al público en general a este gran acontecimiento. Bueno, consideramos que tenemos en total unos 20 mil invitados para nuestra ciudad. ¿Su invitación a la población? Bueno, muy bien, pedirles a ustedes que nos apoyen en la difusión e invitarles a toda la población que quiera presenciar en vivo y en directo justamente esta certificación de Semana Santa que con mucho cariño y vocación lo estamos desarrollando en esta oportunidad. Finalmente, la responsable de la actividad resaltó que Lamas está preparada también con platos y viandas para disfrutar un rico almuerzo con la familia. El día viernes por la noche nuevamente tenemos la procesión con las calles de Lamas, donde se hacen ayudas en cada esquina, se llama Sallados Ejes. Entonces, la procesión sale de la iglesia aproximadamente a las 8, 8 y media de la noche y va recorriendo las principales calles de la ciudad, ¿no? Les invitamos a Lamas, aparte de eso nosotros tenemos ventas de comidas, platos típicos que ustedes van a poder revisar y van a poder compartir con todos nosotros. Les invitamos a unirnos en este acto de fe, que es las procesiones y la certificación.